Una vez Tuve un cariño Me juró eterno amor fiel Me llenaba mi mundo de rosas Y el sabor de su boca era miel Muy confiado le di mi cariño No sé cómo me puse a creer Que era yo lo que ella más quería Cómo imaginar que me mentía Me dejó Con otro amor Desde ese día No confío en nadie Sigo mi rumbo Sin mirar a nadie Si alguien me ofrece Un poco de cariño Digo primero Con mentiras no Con mentiras no No por favor Porque me recuerdan Aquel viejo amor Si me da cariño Poquito y sincero Poquito prefiero Con mentiras no No confío ni siquiera en mi sombra Y la culpa Y la culpa la tiene ese amor Desconfiado Desconfiado me siento Me siento hasta ahora Con mentiras no Con mentiras no Con mentiras no No por favor Porque me recuerdan Aquel viejo amor Si me da cariño Poquito y sincero Poquito prefiero Con mentiras no Si me da cariño Santo Lo Lo Yo Lo